Amiga, ya estamos listas para ver inicio a nuestro especial de fashion y hoy todas tienen que prestar particular atención porque les mostraremos los más espectaculares looks de divas y así todas podrán decidir cuál es el estilo que más se acerca a tu personalidad. Así es, María, y tenemos que recibir a nuestra invitada muy especial, ella es especialista, asesora de imagen, Bianca Olier, mi amiga y mi asesora de imagen. ¡Buenos días, Bianca! Aparte paisana, maracucha, de la tierra del sol amado. Así es, pero bueno, estamos listos para comenzar a ver las propuestas y nuestro primer look que vamos a ver es el casual, el look Bianca clásico, el de la mujer, el del día a día, ¿verdad? El del día a día, exactamente. El look casual siempre está marcado porque es un look donde tú puedes ir a la universidad, puedes salir, puedes estar incluso de paseo, pero siempre los colores son muy tenues, como podemos ver, azul marino, beige. Una chaqueta de jean. Una chaqueta de jean que está muy de moda y de muy de tendencia también. Yo siento que es un look como versátil, ¿no? Totalmente. Así es. Y en cuanto a los accesorios, porque es clásico, ¿qué debemos usar? Ok, como estamos en el marco de un look clásico, siempre es importante que sea, por ejemplo, un reloj, ¿no? Es decir, que todos los accesorios sean módicos porque si le agregamos demasiados accesorios, ya no es tan clásico. Ahí está, como nuestro modelo que está en pantalla, con un pequeño reloj, con una pequeña pulserita. Exacto, sencilla. Con respecto al maquillaje, ¿es más sencillo, más de diario el maquillaje para este look? Sí, dentro del look de divas, que es en el marco del día de hoy, siempre el maquillaje casual o el estilo casual va con unos pómulos marcaditos, un poquito de rímel y un brillito en la boca. Es muy sencilla, por favor. Y el siguiente atuendo está pensado en esas mujeres amantes del romanticismo. Este es un look que resalta, por supuesto, la femineidad. Por supuesto, la femineidad. Así es. Y lo más importante en el look romántico es que haya siempre encajes, que los colores siempre sean, vamos a decir, suaves, que sean colores neutros y siempre va a estar en el marco como de la candidez y una sensualidad por ahí escondida. O sea, colores pasteles. Colores pasteles, sí. Este es un look, ¿para qué edad? Yo pienso que es permitido como hasta las mujeres que tengan 40 años. Lo importante es cómo saberlo llevar y cómo se sienten. Cuestión de actitud. Además, los accesorios que se pueden combinar son esos tipos barberos, los que son bien alticos y también los maxi accesorios, o sea, los grandes. Eso es correcto, sí. En madera, por ejemplo, debe lucir hermoso este vestido y siempre, como dices tú, un collar también que pueda llamar la atención. Como el dios mariel. Como el dios mariel. ¿Con tacones siempre o podemos utilizar una flat? También puedes llevar unas flats, puedes llevar unas sandalitas pegaditas al suelo, también es permitido. El próximo look que tenemos, Mariel, es el ejecutivo moderno, perfecto para lucir como toda una diva, pero en la oficina. El hecho de que estemos sentados en un escritorio, que pasemos largas horas en una oficina, no implica, Bianca, que no podemos lucir como una mujer diva. Totalmente. Me encanta ese punto, Kerlis, porque estamos acostumbradas a escuchar y a pensar que entonces en un look ejecutivo tienes que estar totalmente seria o que no puedes arriesgarte o muy formal. Fíjate que ella tiene una fanta en dos tonos. Está formal, está dentro del marco de un look ejecutivo, pero le está dando como ese plus adicional a ella. Y lo más importante es que nosotros hacemos tantas cosas en el día, que luego de la oficina nos podemos quitar el blazer y le hicimos un vestido bellísimo, como en el caso de la modelo, ¿no? Me encanta ese... Y me encantan los zapatos, Bianca. Está ejecutiva, pero los zapatos están súper modernos. Sí. Ahí está. Es como una chica agresiva. Agresiva. Moderna, agresiva, ejecutiva. Así. Fíjate, recuerda que la moda nos ayuda a expresarnos. Entonces, ella está dentro del marco ejecutivo, pero le da ese plus allí con esos zapatos que están bien en tendencia. Ajá, y continuamos con nuestro desfile y ahora llegó el momento de ver a la diva Happy Cheek, Bianca. Lo retro está de moda, ¿verdad? Lo retro está de moda, lo hippie desde los años 60, esa rebeldía que era una manera de expresarnos también a través de la moda, un look hippie chic, donde vemos una sensualidad, una candidez y siempre looks bastante relajados y amplios. Claro, un look happy hippie chic. Eso es lo que tienes siempre. Exacto. Y lo que me gusta es que, bueno, Bianca, tú lo usaste con una falda, pero a lo mejor podemos usar con unos jeans que es muy hiposo, ¿no? Esa tendencia. Total, total, total. Sí, podemos como cambiar, por ejemplo, quito la falda y coloco un short rasgado alto, por ejemplo. ¿Pero que sea rasgado? Sí, porque es como darle como ese plus de que es algo como desenfadado, algo relajado, como el descuido. Exactamente. El look hippie chic se caracteriza por qué colores. El look hippie chic por los colores tierra, ¿ok? Los blancos, los nude, las flores también, o sea, todo lo que nos lleve a lo que es como el arte tribal, todas esas cosas también. Y lo estampado, tal vez. Lo estampado, tal vez. Y con respecto al cabello, al estilismo, parece el look totalmente desenfadado. Es al descuido, pero, ¿sabes? Ese look como que parece elaborado, pero no lo es. Pero limpio. Pero limpio, exactamente. Vamos a recibir a nuestra próxima modelo hoy, el día dedicado a las divas. Ahí las tenemos, a esas mujeres que son rockeras, que les gusta aventurarse y, por supuesto, marcar la diferencia. Eso se lleva en la personalidad, Bianca, y en la actitud. Una chaqueta de cuero no puede faltar. Me encanta. Ese es uno de los básicos que vamos a ver pronto también. Fíjate que ella tiene una camisa blanca. En la actitud de ella me encanta porque dice, o sea, aquí estoy, soy agresiva, me encanta lo que llego puesto. Y siempre, para el look rockero, chaqueta es imprescindible porque es lo que nos va a dar como el top de rebeldía y unos jeans desgastados y unas gotas que tengan remache, que es súper importante. De militar también. Exactamente. Siempre en cuero, ¿no? Siempre en cuero. Y en negro. ¿En cuero y en negro? Aparte que estas son prendas que no pasan de moda. Que no pasan de moda. Por ejemplo, me preguntan, un indispensable para el clóset, una blusa blanca básica y una chaqueta de jean o de cuero. O de cuero, porque te resuelve. Y fíjate tú que la chaqueta es, vamos a decir, ay no, eso es muy masculino, no me gusta, pero si le ves el interior de la chaqueta tiene el tigre, que es lo femenino de la chaqueta, lo coqueto, la chaqueta, el animal prín, que no ha pasado de moda, que está en tendencia. Así mismo es. ahí está, un look irreverente para todas esas chicas que quieren ser roquelas, pero viéndose divas por supuesto que sí el siguiente atuendo es para las divas sexys, Bianca háblanos de la propuesta que vamos a ver a continuación divas sexys, me encanta este punto porque fíjate que ella está vestida sensual ella no pierde su femenidad ese vestido yo lo he usado ese vestido es hermoso entonces es como que rescatamos la figura femenina, vemos que luce incluso su cabello porque está muy enlazado a lo que es su look, pero no caemos en lo vulgar, fíjate que ella muestra sus piernas pero arriba es bien tapadito y se adapta el cuerpo un dato principal para no caer en lo vulgar, que es lo que tenemos que tomar en consideración al momento de escoger una pieza, balance, o sea si llevamos las piernas descubiertas vamos a tratar de tapar en la parte de arriba si queremos mostrar un poquito más de escote vamos entonces a tapar las piernas y transparencias en partes estratégicas y específicas de nuestro cuerpo, y menos es más menos es más, saber escoger la talla, la talla muy importante muy linda, porque hay mujeres que son talla L y se colocan en una S y se ven apretadas, te vas a apretar y te vas a ver vulgar, ahí está, este look me encanta porque este es el look de Osmariel un look relajado como todo relajado, juvenil, fresco es un look fresco y juvenil totalmente, me encanta porque hay como un auge de las niñas, vamos a decir las chicas de las teenagers entre 14, 13 y 18 años donde quieren, ellas quieren verse relajadas pero no pierden su coquetería y verse también un poquitico sexy y verse sexy a mí particularmente me encantan estos looks porque te devuelve el aire sensual te devuelve el aire femenino lo juvenil pero es juvenil exactamente siempre con la flat siempre con, sí, con zapato bajito y en cuanto a los shorts vemos que son de corte alto sí, son de corte alto están usando muchos los shorts tipo vintage pin-up, ¿no? totalmente, tanto shorts como jeans es una tendencia que está marcada la vamos a seguir viendo en lo que resta del año y bueno, la idea es disfrutar ¿qué colores se usan? los jeans o para este para el juvenil para el look juvenil prácticamente los colores claros siempre las flores cosas que nos evoquen siempre a ese aire fresco y que nos devuelva la juventud y los estampados también los estampados también sí, las flores exactamente y nos queda una propuesta más vamos a ver a la siguiente modelo con este look sexy de diva este en particular sí, es un look que está muy en tendencia podemos decir que las faldas A están súper en boga es una manera estas paletas que son así como son como un trampanito campanas sí, son como campanas entonces esto que pasa nos devuelve nos sigue devolviendo el aire sensual pero ya la falda no es pegadita sino que es amplia entonces nos hace jugar también con la figura femenina y bueno, está súper pero para todo tipo de cuerpo sí, lo importante es que siempre lleven un balance porque la falda puede o acortarnos o alargarnos las piernas entonces siempre tratando de llevar un balance en lo que sería nuestro cuerpo y lo más importante de este look es siempre el detalle en la cintura en la cintura que nos marca esa cinturita que para ver él no la silueta muy estilo pin-up año 60 me encantan todas estas propuestas ahí tenemos a todas nuestras divas las recordamos look clásico romántico moderno kipichic rockera sexy juvenil y en tendencia ahí las tienes Bianca también agradecemos a las modelos de Gisela por acompañarnos la mañana de hoy a nuestra paisana gracias por estar en su casa cuando quieras gracias por recibirme y bueno para mí es un placer ser aquí Bianca arroba soy todo moda gracias por acompañarnos el día de hoy nos saluda a toda tu familia en Maracaibo un beso grande hacemos una pausa del regreso debatiremos sobre las novias fujas